Bueno, el día de hoy, a mí me place el día de hoy, porque no vamos a estar con el director del programa, el doctor Héctor Guerrero Heredia, que como ya indicamos, está en un proceso de formación fuera del país y por eso no está con nosotros. Entonces, yo he querido, hablaba yo con el presidente de Ateodón, el señor Quilvio Vázquez, con relación, Quilvio, y por qué nosotros no hablamos de manera abierta de la posición que tenemos, cada uno de nosotros tiene, en el caso muy específico de personas, si se puede decir hasta el momento, seleccionada o no abierta a una manifestación y a unas ideas y a una filosofía de no religión. O sea, cómo concebir la vida, cómo concebir la naturaleza sobre la concepción de ella y no sobre la base de la creación, de ese creacionismo que en Europa y básicamente en Europa, en Europa y América, que es el occidente, se ha mantenido por cientos de años, más de tres mil años, tiene aproximadamente el cristianismo, por ejemplo, además de las cinco o seis religiones básicas que existen en el mundo donde hay manifestaciones y creencias determinadas, determinados dioses y determinadas estructuras de creencias. Para eso hemos querido conversar con una persona que abiertamente se manifiesta como no creyente y sobre la base de nosotros poder aclarar las asociaciones que de manera malvada, de mala fe, regularmente se quiere asociar que una persona que no es creyente es un malvado, es un perverso y le ponen el mote también encima de todo eso de que es, no es humano, no es una persona real, de que es un maldito, de que no tiene, como dice la gente, sentimientos y que además lo rotulan como comunista. Ese es el, 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 donde termina todo ese asunto como una manera de deformación de lo que es la realidad del entendimiento diferente de la naturaleza. Y nuestro invitado, yo quiero que él mismo haga la presentación de con quién estamos el día de hoy para nosotros poder conversar acerca de, bueno, ¿y qué es ser un ateo? Bueno, hola. Hola, saludos, muchas gracias, un honor estar aquí. Mi nombre es Jean Alexander Rodríguez, vengo a nombre y representación de la Asociación de Ateos Dominicanos Ateodón y bueno pues, muy atinada a sus palabras introductorias. Lo primero que hay que decir es que el ateísmo es una postura filosófica. Exactamente. Dios no es un problema científico, sino filosófico. Vuelga a decir que la paraidea o apariencia de idea, como se denomina en filosofía, al problema Dios, no tiene siquiera más de tres mil años sobre el planeta Tierra. Lo que conocemos de Dios, propiamente dicho, no es ni siquiera Dios en sí, ya que cuando decimos Dios, lo que expresamos es un significante vacío. Dice nada la palabra, el término Dios. Lo que comúnmente se conoce como tal, repito, como Dios, no son más que los atributos postulados por el filósofo griego antiguo Aristóteles, que comúnmente se conoce como la persona que nació, pensó y murió, que ciertamente tuvo muchos aciertos, como por ejemplo en la política, más sin embargo, con relación a los llamados atributos de Dios, que vamos a definir y enumerar ya, cometió lo que se llama los errores lógicos conceptuales. Repito, cuando hablamos de Dios, hablamos de las características o los atributos, llámese, el ser omnisciente, el ser todopoderoso, omnipoderoso, la causa incausada, el ser simplicísimo, el acto puro, el motor inmóvil o motor a perpetuidad, el ser infinito o egoinforme, etc. ¿Qué decimos con esto? Bueno, que es un ser que todo lo sabe, que todo lo puede, que como causa incausada es la causa de todo cuanto existe, incluso de él mismo más, sin embargo, carece de una causa previa que lo creó, que lo originó. También, cuando decimos motor inmóvil, en boca del filósofo Aristóteles, es un motor que no necesita de una fuente de alimentación energética externa, sino que genera su propia energía. ¿Qué significa eso, Guillermo? Bueno, para decirlo en buen dominicano y se entienda, un aparato, digamos, poner un ejemplo, mecánico, por ejemplo, un motor a combustión. Un motor a combustión necesita de un derivado del petróleo, llámese gasolina, diésel, bueno, que necesita ser suministrado a dicha maquinaria para su funcionamiento. Según Aristóteles, Dios es el motor a perpetuidad o el motor inmóvil que no necesita de una fuente externa de alimentación para poder existir, para poder funcionar, sino que él mismo genera su propia fuente de energía y existe per sécula seculorum. O sea, ¿tú quieres decir que esta posición, estas ideas acerca de un Dios, acerca de esto de la creación, fue originaria y fue construida en la Grecia antigua o anterior a Grecia ya habían unas concepciones que trataban de explicar la existencia de algo fuera del entendimiento humano. Bueno, es preciso decir que el padre de la teología natural es el filósofo Aristóteles. Ok. Él es la persona que postuló lo que acabamos de mencionar que son los atributos de Dios. Ciertamente hubo precedentes con Parménides, Anaxágora, etcétera, digamos... ¿Que siguen siendo griegos? Sí, obviamente, estamos en un terreno de filosofía griega. Más sin embargo, repetimos... Estamos hablando de Europa. Sí, sí, sí. Cuna de la civilización occidental. Y más sin embargo, Aristóteles fue el que, digamos, desde el Alfa hasta el Omega, trabajó este asunto. Entonces, el problema con Dios como tal, repetimos, es que Dios en sí, repetimos, es un significante vacío. Lo buscamos y dice nada. Por eso es que se conoce por los atributos postulados por este filósofo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que dichos atributos son incoherentes, son incongruentes. ¿Por qué? Tienen lo que se llama errores lógicos, lógicos conceptuales. Ok. Porque se contradicen unos con otros y ellos mismos en sí. Entonces, por ejemplo, se dice que Dios es el Padre Creador, el Padre de todo cuanto existe en tanto en cuanto seres vivientes. Padre de los seres humanos, Padre de otros organismos vivos. Más sin embargo, Dios no tiene Padre. Ahí detectamos el primer error lógico conceptual. Porque, y esto incluso la misma Iglesia Católica Apostólica Romana lo ha dicho, es que Dios tiene que estar apegado a la razón. Entonces, ¿cómo va a ser que utilizando el mismo mecanismo de la racionalidad, la racionalidad humana, las ideas, los conceptos, las reglas del buen pensar lógico? Entonces, se den estos, estas incongruencias que a toda luz, cuando se ven con lupa y hacemos el esfuerzo de hacer una correcta filosofía, pues entonces detectamos estos errores. Porque debemos decir, ¿qué es la filosofía? Si decimos que Dios es un problema filosófico, no científico, tenemos que decir que la filosofía es un saber de segundo grado, sobre el planeta Tierra. Un saber de segundo grado. Un saber de segundo grado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, siempre se nos enseñó que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Más sin embargo, cuando estudiamos y nos afincamos a diferentes autores, como por ejemplo, la filosofía materialista, pluralista, no monista de Gustavo Bueno, de la Escuela de Oviedo España, podemos ver lo siguiente. El ser humano es un homofable, es decir, que con sus manos construye, transformando la materia, siendo parte de esta de la materia. Entonces, ¿qué es lo que hace el filósofo? El filósofo aprovecha el trabajo de los técnicos. Las técnicas generan ciencias. Entonces, cuando el técnico, por ejemplo, ante un inconveniente que se presenta en la vida material, terrenal, cotidiana, se necesita, por ejemplo, construir un puente, bueno, pues con su ingenio, con su curiosidad, con su saber, con sus manos, de manera rudimentaria construye lo que conocemos como puente a través del uso de técnicas. Luego interviene ese otro ser humano que es el científico de donde nacen las ciencias como producto de las técnicas y digamos que fruto de ese saber incipiente se produce un accidente, se destruye el puente. El filósofo es esa persona que de manera secundaria estudia lo ya hecho por el técnico y por el científico. Por eso se le llama un saber de segundo grado. Para decirlo de manera un tanto chistosa, es como los fumadores silentes que fuman un humo de segunda mano. En el planeta Tierra, los conocimientos más logrados son los técnicos y los científicos. Entonces, la filosofía... Tiene algo que... Escúzame que te interrumpa momentáneamente. Tiene eso que ver con aquello que dicen los creyentes de que la fe mueve montañas. Entonces, no hay ninguna montaña que la fe pueda mover, pero la ciencia sí la puede penetrar, la puede cambiar de un lugar a otro, sí la puede transformar. Efectivamente, efectivamente. Claro, a través de las técnicas, las tecnologías y las ciencias que incide, como homofable hemos dicho, un ser humano que con sus manos pues transforma la materia fruto de las ideas, los conceptos, el prueba y error de la metodología científica y todo esto. Entonces, la filosofía es un saber de segundo grado. Ahora bien, también debemos destacar que la filosofía es la geometría de las ideas. Por eso es que decimos desde un ateísmo esencial radical que Dios no existe y que no puede existir. ¿Por qué hacemos esta aseveración radical? Y cuando decimos radical es que vamos a la raíz del asunto. Dios no existe, no puede existir. ¿Por qué? Decimos que lo que conocemos como Dios no es más que el conjunto de atributos que postuló el filósofo griego Aristóteles. Vamos encontrando errores lógico-conceptuales, como por ejemplo, contraviene el principio de no contradicción de causa y defecto. Si decimos que Dios es el padre de todos, más sin embargo, Dios carece de padre, ¿dónde está la lógica en eso? Cuando decimos, o más bien nos dice Aristóteles y el común de la gente, en su, digamos, ignorancia supina. Y por esto no hay que avergonzarse ni bajar la cabeza. No han educado así. Todos tenemos ignorancias y en el mejor de los casos, principios de saberes. La ciencia es una construcción colectiva en donde nos vamos aproximando a saber cómo funciona la realidad. Y que puede cambiar. Claro que sí, vas rectificando. Entonces, la filosofía es la geometría de las ideas. ¿Qué decimos con esto? Que cuando orientamos el pensamiento en términos de construir una idea, esa idea tiene que tener un correlato geométrico en el mundo. Por ejemplo, decimos triángulo equilátero. Lo pensamos como idea. Procedemos entonces a desarrollarlo como concepto. Es aquel que tiene sus tres lados iguales. Y como sujeto operatorio, que es el ser humano, vamos con nuestra idea, con nuestro concepto, al teatro de operaciones y construimos con las herramientas un triángulo equilátero. Es decir, lo pensamos como idea, lo desarrollamos como concepto. Y como sujeto operatorio, que es el ser humano, pues tenemos un triángulo equilátero visible, tangible, comprobable. Que es exacto. Es decir, en términos de idea, de concepto, le aplicamos la geometría y es exacto. Por eso es que encontrábamos esa advertencia a la entrada de la Academia Platónica de que si usted no sabe geometría, no entre aquí, porque antes en la antigüedad griega había que saber geometría primero, para luego abordar la filosofía como tal. Porque así es que funciona. Entonces, decimos desde un ateísmo esencial radical que Dios es como decir un círculo cuadrado. Cuando vamos a la pizarra y partimos de que un círculo pueda ser cuadrado cuando, como pretensión de idea, y esto es Dios, una paraidea, una apariencia de idea, y cuando vamos a desarrollar dichos conceptos, la causa incausada, el ser egoinforme, es decir, el ser que todo lo sabe, el ser que todo lo puede, el ser que es infinito, el ser que es causa de todo, pero es causa de sí mismo y no tiene una causa que lo precede. Cuando vamos al pizarrón, partiendo de estas premisas, no podemos hacer un círculo que a la vez sea un cuadrado. Entonces, eso es lo que sucede con Dios. Suena muy bonito. Es el ser que todo lo sabe, es el ser que todo lo puede, es el ser infinito, es el acto puro. Más sin embargo, cuando nos detenemos con una lupa y vamos punto por punto, vamos detectando los errores lógicos conceptuales que hacen de esa pretendida idea, un imposible, es prácticamente poesía. Es poesía, digamos que en un principio puede partir de una muy buena fe. Más sin embargo... De un principio humano, si se quiere decir. De un principio humano, un principio humano. Y si también orientamos nuestro pensamiento y hacemos un autoanálisis, podemos ver que en ese idealismo llamado Dios, y todos los idealismos están condenados a fracasar porque son incompatibles con la realidad. Bueno, en Europa están fracasando. Bien. ¿Qué vemos? Que puede estar cargado de muy buenas intenciones, más sin embargo, los numeritos no dan en la realidad. Entonces se queda en que Dios es la aspiración, digamos, de las humanidades, de lo que carece. El ser humano quiere ser todo lo que... Explícame eso. El ser humano es... Cuando vemos los atributos de Dios, todo lo puede, todo lo sabe, es infinito, es el alfa, es el omega, en sus diferentes presentaciones de Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. Lo que vemos es que los seres humanos que nos precedieron hicieron un esfuerzo intelectual desde muchísimas coordenadas, no sólo para ordenar el mundo desde una jerarquía en donde Dios ocupa el trono máximo, en donde Él es la máxima autoridad y que esa autoridad va en cascada de mayor a menor en diferentes rangos de jerarquía. Cuando vemos, Dios es en mucho lo que las aspiraciones humanas quieren ser. El ser humano quiere ser todopoderoso, el ser humano quiere saberlo todo, el ser humano no quiere morir, quiere ser infinito, el ser humano... Dios es eso, es una aspiración humana. La Biblia respalda justamente y le da tono a través de sus versos, que ellos lo llaman versículos, rectifica eso. Yo te doy la vida después de la muerte. Ciertamente, y bueno, al ser esto un asunto muy humano, pues siempre hay que sospechar, porque ¿qué encontramos? Encontramos un sistema de jerarquías, un sistema en donde el mundo está ordenado, donde unos mandan, otros obedecen, en donde los que mandan y ya tienen una estructura de poder establecida de manera milenaria, pues entonces van haciendo una traslación de esos derechos que en principio se venden como divinos, pero son fundamentalmente terrenales. Son para mantener los sistemas que hemos tenido. Claro que sí, y si hacemos un examen rápido, lo vemos en las dinastías en donde se gobierna, donde se gobernó en base a monarquías absolutas. ¿De los chinos? Monarquías absolutas y la inglesa, por ejemplo. Y la inglesa. Sí, Robert Filmer era el pensador de la corona británica y la base de sus criterios es que es un asunto puramente divino. Es decir, Dios le dio la potestad al rey y hicieron estudios bíblicos de descendencia de Adán y Eva. Todo eso para justificar la dominancia de unos grupos por sobre otros. Y lo vemos hoy en día en cuestiones que parecerían muy mundanales, como es porque estamos en el mundo. Vemos cómo, por ejemplo, ¿qué hace Leónel? Leónel le pasa el cetro a su hijo, lo va preparando y se va reproduciendo esa dinastía desde una religión civil, que es la política. También debemos decir que Dios es un asunto político. Allá quería preguntarte, o sea, si Dios justamente o los humanos, sobre la base de la interpretación que tú le das del idealismo, que los humanos tienen de ser todopoderosos, de ser eternos, si esa conjunción la han aprovechado personas que fueron los creadores del concepto de religión y se han agrupado, se han hecho grupos religiosos en el mundo. Hay cinco o seis, ¿verdad?, religiones básicas del mundo, que, bueno, cuando tú revisas quiénes gobiernan, quiénes están en el poder, son regularmente los representantes de esas concepciones o cuál es el origen de las religiones. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que religión lo que quiere decir es religar, es decir, volver a unir, volver a unir las partes, pero... Repíteme eso, religión significa... Religar, volver a reunir las partes que estaban separadas, desgregadas. Ahora, ¿reunirlas para qué? ¿En torno a qué? En torno al uno, a ese ser supremo. Ok. Algo interesante a propósito de esto de las religiones es que, por ejemplo, uno de los éxitos y que deben orgullecer a todo católico, apostólico y romano, yo soy un católico, apostólico y romano, yo soy un ateo, católico, apostólico y romano. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque he nacido en Occidente, he sido educado, instruido y desarrollado a nivel intelectual en base a la cultura occidental. ¿Qué es Occidente? Occidente es una síntesis de lo mejor de las filosofías griegas, lo mejor del derecho romano, en un receptáculo llamado Iglesia Católica Apostólica y Romana, que, pues, recibe a Grecia, recibe a Roma y va en pos de conquista del mundo, haciendo, vehiculando esas filosofías griegas, ese derecho romano, y que dentro de sí como institución vehicula una historia de un Jesús histórico, y podemos hablar más adelante de eso, que un Jesús histórico en términos de, en el entendido de que es la segunda manifestación de la persona de la Tercera Trinidad, que dicho sea de paso, ese Jesús nada tiene que ver con Dios, o cómo podemos explicar todo eso. Bueno, continúa. Sí, sí, pero facilito, lo podemos hacer, porque los norteamericanos tienen una expresión que dice, así, de la manera siguiente, manténlo simple, estúpido, keep it simple, stupid. Mientras más simple algo, mejor. Dice Pepín Corripio que si en tres minutos él no entiende un negocio, él no lo hace. Esto quiere decir de que los emporollos confunden la mente. Nos dice, por ejemplo, Jesús G. Maestro, un destacado materialista de las coordenadas de la filosofía de Gustavo Bueno, que los engaños van dirigidos a la gente inteligente, porque es un desafío a estas mentes complicadas que ven en esa complicación, pues, algo profundo. Entonces, cuando hablamos de la Santa Trinidad, de que una persona a la vez es tres, Padre, Padre, Dios Padre, Dios Pide, Espíritu Santo, ya se va complicando todo. Entonces, cuando decimos de que la Iglesia Católica Apostólica es romana, lo que hace es que, en adición a vehicular, filosofías griegas, derechos romanos, pues, nos hace llegar una historia que es puramente romana, que ciertamente parte de hechos ciertos, como todo en la vida, la literatura es eso. Tenemos elementos reales que, desde un pensamiento materialista-racionalista, se van tergiversando en ese frondoso bosque de la imaginación, del idealismo. Entonces, tenemos un Franz Kafka, por ejemplo, que te habla de la metamorfosis, de un ser humano que se convierte en un escarabajo. Los seres humanos existen, los escarabajos también, pero los seres humanos, bajo ningún concepto, se transmundan en escarabajo. Entonces, la Iglesia Católica lo que hace es que reproduce una historia que Joseph Atwill tiene un libro bastante interesante sobre el Mesías del César, de que se habla de que tres grandes familias en el mundo antiguo, los Alexanders, los, no me acuerdo ahora bien exacto, los Alexanders, y dos más, hicieron la contratación de excelentes pensadores de la época para construir unos evangelios alternativos y para competir con esa propaganda ideológica judía expresada en, por ejemplo, la guerra de los judíos, que duró 70 años. El imperio romano venía siendo atacado por diferentes flancos. Entonces, estos evangelios se producen como una forma de operaciones de guerras psicológicas para ir, digamos, amansando al pueblo judío y de alguna manera aplacar esas embestidas incesantes que a través de décadas, pues, estaba poniendo en riesgo la integridad del imperio romano y que al final, bueno, pues, sucumbió. Los romanos inteligentes asumieron el cristianismo. Además que el cristianismo, a diferencia del paganismo, con un único dios, era más fácil mantener la unidad del imperio. Entonces, tenía una emergencia de estos, los llamados cristianos primigenios, muy vilipendiados, muy violentados. Digamos que fue la mejor alternativa para mantener el imperio unido. Así que fueron razones puramente políticas. E incluso se sabe que por mucho tiempo, incluso luego de haber sido legalizado el cristianismo y asumido luego como religión del imperio, la clase alta romana, tras Bambalina, siguió siendo pagana y de cara al pueblo, pues, se presentaban como cristianos, pero mantenían sus costumbres. Sí. Su corrupción inmensa. Sí, 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 sí. También es bueno decir, como nos enseña el maestro, este maestro francés, sobre en su libro, ¿Quién es Dios?, que en realidad el pueblo judío se presenta al dios único, del libro único de los monoteísmos, es decir, el dios de los judíos, el dios de los cristianos, el dios de los islámicos como uno. Pero en realidad el monoteísmo no existe como tal, sino que la religión judía es monolátrica. ¿Qué significa eso? Esto es que dentro de un colegio de dioses se elige a un dios y se presenta como único. Ok. Y, por ejemplo, en el mundo antiguo, por ejemplo, se presenta a Yahweh como dios único. Más sin embargo, en Egipto ya tenemos el precedente de Atón como dios único. Único. Y también en esta cuestión, ya he dicho, el dios único, del libro único de los monoteísmos, sin embargo, se presenta como uno, sin embargo, son tres. Tienen características diferenciadas por los dogmas. Los dogmas son los que permiten la religión, porque si le quitamos los dogmas, vale lo mismo ser judío, cristiano, islámico. Musulmán, sí. Exacto. Entonces, ahí entramos también, encontramos otro error lógico conceptual de los tantísimos que tiene esta construcción ideológica. Las ideologías no son más que sistemas de creencia. Pero no me quedó claro aquello que tú manifiestas de que tú eres católico, apostólico y romano. Claro que sí. ¿Sobre qué base que tú planteas eso? Bueno, como le decía, es que he nacido al igual que todos nosotros en Occidente. Ajá. Hemos recibido una educación. Una instrucción y una programación psicológica diversa. Por eso nosotros decimos, ¡ay Dios mío! Desde las coordenadas del catolicismo. Ajá. Es decir, incluso lo que se conoce hoy en día como República Dominicana, esa construcción política, jurídica, social, económica, descansa sobre la base, digamos, de un encuentro de dos mundos, que fue el Imperio Español, que viene aquí a una isla que los autóctonos le llamaban Quisqueya y que luego, pues, como en el poder imperial, con una tecnología psicológica superior, con armas superiores, con tecnología de navíos, con una ciencia. España tenía ciencia ya en la época. A pesar de que estaban en el feudalismo. Bueno, España era un... En una transición hacia el capitalismo. Que era... Bueno, de hecho, el capitalismo es que en realidad derrota al Imperio Español. Sí. En fin, la conquista se logra precisamente, entre otras, por esas potencias de nuestra madre patria España, que dentro de otras... ¿Nuestra qué? Nuestra madre patria España. Y debemos decirlo. ¿Por qué? Bueno, porque... Porque yo no tengo nada que ver con un español a propósito de que me impusieron la lengua que estamos hablando. Lo único que yo puedo agradecer... Agradecer, no. O sea, una imposición, porque nosotros no tenemos una lengua propia. Bueno, lo que pasa es que se habla mucho de esto y ahí existe lo que se llama la leyenda negra contra el Imperio Español. A ver, ¿cómo es? Que es un invento malicioso. Es... Forma parte del conjunto de guerras psicológicas para socavar al contrario. Se unen Alemania, Francia e Inglaterra, entre otras, en donde a través de una serie de panfletos se fue diseminando la idea de que España fue lo peor, España fue el atraso, España fue el genocidio. Y esto se sabe porque hay documentación de sobra. Por ejemplo, no es atinado llamarnos latinoamericanos, porque cuando decimos latinoamericanos, se borra de cuajo España. España sale de la ecuación y nos trasladamos entonces a lo que supuestamente, según ese vocablo, ese palabra indica, raíces romanas-latinas. Cuando decimos latinos, los latinos eran una población en una localidad de la antigua Roma, al norte de Roma, en el Lathium. El Lathium, y llega en español, el latino, los latinos. Todo esto es una propaganda muy malsana. Repito, el Imperio Español, era muy poderoso en la época. No solo conquistó la América del Norte, la central, la del sur, ya en el entendido de que ya existía, ya Américo Vespuccio había descubierto América. Colón lo que hace es que dentro de una serie de informaciones y también un camino de aventura, pues, llega por estos lados. No es del todo santo pensar de que era para un camino más cercano para llegar a las Indias, especias, ya hay información detallada que hablan de estas tierras de por aquí y esto. El punto es de que nada de esto existía. No existía Cuba, República Dominicana, Estados Unidos de Norteamérica y las demás países. Entonces llegan y no imponen. No, no, lo primero es que a mí no me han impuesto nada ni a usted tampoco. Es decir, tenemos que ver el momento histórico determinado. Estos seres imperiales y navegantes, aventureros, lo que vienen es a estas islas de por aquí y en el caso específico de la de Quisqueya y bueno, pues cuando tienen este encuentro con lo que erróneamente se llaman indios, son personas que estaban muy atrasados prácticamente en un paleolítico y una cultura superior definitivamente termina imponiéndose por un asunto de potencia psicológica y que esa potencia psicológica produce técnicas, produce ciencias, produce armas. Y produce también crímenes porque en México se llevaron casi un millón de mexicanos. Ciertamente, no, mexicanos no, sino los mexicanos de la época, pero no México propiamente dicho. Ok, perfecto. Y ciertamente hubo crímenes, vejámenes, más sin embargo luego hubo rectificaciones. Entonces, esa conquista se logra entre otras con esa potencia de de la fe, decimos Dios no existe, Dios no existe y Dios no puede existir, más sin embargo la fe sí existe, la creencia sí existe, porque es que actúa como un dispositivo psicológico. Pero justamente yo quiero que tú me aclares el asunto de la fe cuando regresemos de esta pausa. Estamos conversando con Jan Rodríguez. ¿Tú eres de qué profesión? Yo soy de formación jurídica en derecho, estudié derecho, especializado en derecho profesional penal, también tengo otro tipo de estudios ya en tecnología, filosofía, letras, y bueno, pues también me gustan el mundo de los negocios y eso. Perfecto. Con el señor Rodríguez estamos conversando acerca de cómo aclarar toda esta confusión que nos han enseñado y que nos han dicho todo aquel que no está con Dios está contra la humanidad, está contra sí mismo y está contra todo el mundo y con él estamos conversando tratando de entender y hacer las aclaraciones de que eso es falso, de que eso es parte del negocio y de la concepción ideológica que se entiende debe continuar. Una de las barbaridades que yo escuché Rodríguez en esta semana ha sido que la iglesia católica está apoyando aquellos legisladores que están de acuerdo con la que están en desacuerdo con las tres causales. Ellos el la iglesia católica manifiesta de que es provida y yo lo pongo siempre entre paréntesis provida ajá y cuando la iglesia católica se ha manifestado para defender a los ancianos que cuando trabajan 30 años 40 años tienen una pensión de 5 mil pesos de 10 mil pesos diabéticos después de haber producido eso no es vida los nuestros abuelos nuestros padres no tienen vida son seres de la nada pero eso hay otra discusión y otro asunto lo que queremos aclarar como tú decías y trataba de explicarlo y no voy a explicar ahora que es ese concepto de la fe que lo que es ciertamente la fe la creencia si existe como fenómeno psicológico como dispositivo que se inserta en la mente y que puede ser orientada a cualquier sujeto a cualquier objeto es decir no es solamente la paraidea o apariencia de idea llamada Dios la que es objeto de fe de creencia de religión por ejemplo el sistema monetario y financiero que es la sangre del sistema capitalista y de cualquier otro sistema económico pero hablamos del que tenemos funciona como una religión que se basa en una fe en una creencia el dinero por ejemplo no existe en el mundo natural es una construcción humana a razón de de ideas de técnicas cambios lo vemos que esos papeles muy bien elaborados que ya ni siquiera tienen respaldo en oro o en plata sino precisamente el dinero fiat el dinero de la fe literalmente fiat del latín al español lo que quiere decir fe descansa sobre la confianza que tienen los actores los agentes económicos en el circuito social para hacer dar hacer o no con relación a otras personas dentro de un contrato ya es un contrato laboral o un contrato de servicios etc etc la economía funciona en base a la fe de hecho uno de los buques insignias del empresariado del comercio es la fe si no hay fe no se hacen negocios entonces ciertamente la economía de un país o sea que el concepto fe ya es agregado a toda la concepción psicológica filosófica humana si definitivamente la fe es un dispositivo psicológico que empieza desde la niñez en los primeros instantes y procesos de socialización humana familia colegio instituto universidad medios de comunicación instituciones religiosas varias o sea que es un concepto religioso pero que es válido para ser operacional en todas las actividades que nosotros hacemos la fe es como el papel en blanco que todo lo aguanta o usted puede tener fe en cualquier persona cualquier circunstancia u objeto eso no hay discrimen en eso y por eso funciona es decir como comentábamos fuera de cámara cuando una persona que cree en Dios lee algo en la Biblia como si Dios conmigo quien contra mi ese es un dispositivo psicológico que una vez introyectado en su psicología en su mente pues el poder psicológico es tal la dimensión psicológica incluso si nos vamos a la metafísica de Connie Mendes ellos hablan de la ley de mentalismo lo que uno piensa se da pues funciona como un resorte psicológico para ir a través de los obstáculos que la vida le presenta a la persona en cuestión y bueno pues salvarlos derribarlos entonces la fe si existe ¿puedo yo matar a alguien por no estar de acuerdo conmigo? desde el punto de vista de la fe desde el punto de vista religioso ¿puedo yo agredir a una persona que bueno la historia lo hemos visto la cruzada y todo ese tipo de acontecimientos cuando se quiere imponer mis ideas sobre las demás? bueno lo primero es que hay que partir siempre de que el ser humano es una programación intelectual que se expresa entre otras a través de una multiplicidad del lenguaje lenguaje hablado simbólico gestual conductual cuando usted me dice a mí yo puedo en derecho por ejemplo y en vida real hacemos siempre la diferenciación entre poder y deber ok el poder es lo que siempre se impone el deber es optativo de poder en términos fácticos reales de lo que vemos diariamente en el mundo y lo que la historia nos muestra efectivamente es decir de hecho tanto ayer como en el presente y las proyecciones que hay al futuro y tenemos a Samuel P. Huntington con su libro el choque de civilizaciones él nos dice muy claro y es lo que vivimos diariamente de que volvemos a la guerra a razón de las concepciones religiosas y se repite esa lucha del uno con respecto al otro por las cosmovisiones y el ser humano en mucho no ha salido de eso entonces ciertamente eso es lo que vemos lo vemos en Israel con respecto a Gaza o a Palestina lo vemos en diferentes naciones es el pan nuestro tenemos aproximadamente unas 16 guerras en el mundo si, si y no solo guerras calientes sino las guerras frías las grandes guerras se dan en las ciudades la mayor de las guerras es una violencia psicológica una violencia verbal esa violencia de gestos y de manerismo que hace que el otro se calle la boca no exprese su auténtica manera de ser y de estar en el mundo por ejemplo eso podemos decirlo nosotros desde coordenadas ateas y no solo nosotros sino muchas personas en el mundo de habla hispana tienen que tener mucho cuidado salvo excepción porque la libertad el ser libre es una opción es optativo es decir ninguna persona va a liberar a otro en el mejor de los casos va a orientar es decir el ser libre es una decisión propia entonces si usted es ateo o no es un no creyente dígalo expréselo no hay ningún problema con eso el ateísmo no es una religión no es una fe es una postura filosófica ni son criminales los ateos somos personas comunes y corrientes como cualquier persona como cualquier ser humano ser humano cualquier individuo cualquier ser viviente estamos sujetos a la constitución de la república a las leyes adjetivas de la nación a los reglamentos a los actos de los poderes públicos del estado pagamos impuestos directos indirectos trabajamos hacemos negocios somos comerciantes somos empresarios somos partícipe de la vida tal cual es porque es que tenemos que decirlo el mundo psicológico es extraordinario y a la vez es la es la norma digamos en lo humano entonces uno como ser humano lo que hace es expresar lo que tiene dentro y ese dentro es esa mentalidad los diferentes sistemas de pensamiento ya sean judíos cristianos católicos católicos romanos o descentralizados vaticanos ya sean islámicos y de las tropecientas religiones que hay por ejemplo se sabe a día de hoy y hay estudios de medición que incluso en la Grecia actual hay un cero punto tanto por ciento de personas que practican el paganismo de la Grecia antigua es decir que tienen altares de Zeus Serapis Bey etcétera etcétera forma parte del ser humano entonces yo digo actuando a nombre de representación de la asociación dominicana de ateo dominicano ateo dominicano sal del closet declara tu ateísmo no tengas miedo edúcate instruyete desarrollate no te quedes siendo un ateo militante sino un ateo académico esto se estudia esto parte de filosofías materialistas como no puede ser de otra manera ¿en qué beneficia ser ateo? ¿cuál es el beneficio de tener esa concepción de la naturaleza? bueno el ateísmo es el gran desengañador el gran desengañador el gran desengañador porque en un mundo regido por mentiras engaños y manipulaciones constantes wow mentiras engaños y manipulaciones constantes sobre todo partiendo de un inexistente en este caso Dios una paraidea una apariencia de idea que repito podemos encontrarle múltiples aristas benéficas bienhechoras porque todo es en lo que orientemos nuestro pensamiento no es que creer en Dios está mal ni estamos promoviendo que usted deje de creer en Dios al revés si usted cree en Dios más que nunca tras escuchar estas palabras crea en Dios y profundice en su religión en su fe en su creencia para hacer el bien si para usted no hacerse daño ni hacerle daño al prójimo real y efectivamente no le estamos diciendo que deje de creer en Dios después de escucharme a mí agarre su Biblia agarre sus libros de texto de diferentes autores profundice y hágase más cristiano más islámico más judío no hay ningún problema con eso simplemente cuando decimos que el ateísmo es el gran desengañador es que el ser humano logra quitarse siglos milenios de mentiras y manipulación sí porque es que Dios tiene un gran componente solo es posible a través de ese miedo terrorífico acompañado de ignorancia y esto incluso tiene como fue miedo miedo como terrorífico los dos elementos que hacen posible que una persona se mantenga dentro de el sistema de pensamiento de IOS o Dios son el miedo terrorífico y la ignorancia y podemos encontrar ¿cómo tenemos miedo si supuestamente estamos agarrados de Dios? bueno si me permite y haré un esfuerzo de la manera más sucinta posible y esto lo podemos encontrar en la ciencia en el paleolítico superior cuando nuestros ancestros estaban en un proceso evolutivo existían los animales de la megafauna tales como los grandes mamús los dientes los tigres con dientes de sable es decir grandes mamíferos que en cuestión de segundos engullían a ese animal ese proto ser humano que se iba formando nuestros ancestros tenían que vivir protegiéndose en cavernas entonces producían un miedo terrorífico y a la vez una fascinación que empezaron pues incluso a adorarlos dibujándolos ¿dónde? en el cielo raso de las cavernas no debemos extrañar que versiones bíblicas hablan de oh Dios tú que estás en el cielo en el cielo raso de las cavernas existe es decir el proceso evolutivo de las religiones se dan de la manera siguiente la religión primaria secundaria y terciaria la primaria empieza con precisamente esos grandes animales los espíritus llamados así de la naturaleza encarnados en estos animales de la megafauna que ese proto humano en su proceso evolutivo lo fue dibujando en esas en las cavernas en la parte en la bóveda en la parte superior y ¿da dónde pasan estos animales dibujados en el cielo raso de las cavernas? pasan entonces en lo que se conoce la religión secundaria en una conjunción de animales de ese zodíaco en la bóveda celeste del planeta tierra y más adelante sufren una transformación antropormofizada es decir de animales convertidos a seres humanos en la religión terciaria o las religiones del libro la religión de la palabra por eso la palabra de Dios la palabra de Dios ¿dónde está? contenida en el libro ¿en qué libro? en el libro del Dios único del libro único de los monoteísmos y ya entonces tenemos ya una religión formal con ciertos elementos racionales tomados de la realidad y bueno pues ficcionado a través del idealismo y todo esto está bien explicado esto no es cuestión de genialidad ni que uno es mejor que otras personas esto es cuestión de fajarse a estudiar hay bastante información todo está en los libros todo está en el internet basta solamente con tener un criterio crítico una necesidad auténtica de saber de ir más allá de las apariencias de rebasar digamos ese obstáculo que las instituciones ya sea de manera interesada para mantener el estado de cosas establecido pues mantiene lo que si hay que reafirmar lo que es el terror psicológico que es propio del animal humano es decir fue parte de la evolución para protegernos precisamente de esos enfrentar o huir de esas grandes bestias de esas grandes bestias que podían en cuestión de segundos pues engullir imagínate un dinosaurio si 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 nada de esto es costuito nada de esto es casual lo que pasa es que unos se fueron dando cuenta del poder que ejerce el miedo y la ignorancia en el otro y lo va utilizando en su favor para erigirse bueno pues en un dios en la tierra parapetándose de un imaginario presentado como real ok de hecho debí haberlo preguntado en principio ese libro que citan tanto los creyentes porque siempre hay que aclarar y yo siempre lo digo los cristianos son dos están los cristianos católicos y están los cristianos protestantes los cristianos protestantes son cientos de miles de millones cientos de iglesias cientos de iglesias y que no hay ninguna iglesia porque si son tantas iglesias es una iglesia debió ser verdad bueno pero esta interpretación a través de ese libro quien escribe ese libro cual es el origen de la biblia bueno es de menester decir de que la biblia como empezando por su propia autodefinición es un conjunto de libros es una reunión de libros que yo considero que como miembros de una civilización occidental y de tener una cultura en mucho judío cristiana es mandatorio estudiar leer o sea tu recomienda que se lea la biblia pero claro que si usted como persona educada instruida y que va en un camino incesante de desarrollo intelectual tiene que leer la biblia leerla con un sentido crítico con diccionarios atinados para ir descifrando y sobre todo buscar autores así de manera colateral para ir esclareciendo y no quedarse con una sola una sola versión digamos autoritaria los autores bueno pues son es el trabajo de siglos que fueron adjuntándose para crear un texto unificado que también vale decir que otros tantos fueron excluidos por razones interesadas de de política de concordancia ideológica porque es que es un mensaje que tiene que ir digamos lo más compatible con para sostener el sistema con la centralidad de lo que se pensó para mantener un sistema que le funcione a esa visión jerárquica a esa visión autoritaria hay que decirlo es decir el dios de la biblia es un dios autoritario es decir ese autoritarismo que tenemos la sociedad autoritaria la sociedad occidental que varía en intensidad es un dios blanco bueno lo presentan obvio al ser un dios bastante israelita yo nunca he visto un dios padre con una tonalidad obscura ni con un pelo crespo o un pelo malo no es tiene pelo lacio es una refinada es una fisonomía bueno pues del hombre blanco occidental por sobre las demás tipos de etnias o de clasificaciones de raza entonces jen rodríguez el representante de ateodón la asociación dominicana de ateos este cual sería en términos generales tu exhortación ya escuchaba que tu exhortaba a leer la biblia que tu exhortaba a que los ateos salgan del closet y que realmente se puedan manifestar porque no apuntaba el mano negra que supuestamente los los ateos no tienen una una razón de existencia en el mundo de que no están asociados en ningún sitio y de que no hay representación este a manera de conclusión que tu entiende en ese sentido bueno tenemos que reiterar lo ya dicho el ateísmo una postura filosófica una postura filosófica nada tiene que ver con odio nada tiene que ver con no ser un ser humano íntegro nada tiene que ver con ser un padre responsable nada tiene que ver con ser solidario con los demás nada tiene que ver con ser personas colaboradoras y personas comunitarias que defienden al ser humano claro que sí es decir a diferencia de lo que adversarios o supuestos reales enemigos pues nos endilgan todo lo contrario es decir aparte de que el ateísmo es el gran desengañador y ayuda a quitar el velo de muchas mentiras engaños y manipulaciones sino que todas es una invitación a vivir una vida bastante correcta pegada con las múltiples realidades que son las que por nuestro paso por la vida van generando esa conciencia necesaria de uno mismo y del otro y del conjunto social planetario en nuestra relación diversa con la naturaleza y este fenómeno de la vida entonces es que no puede haber otra conclusión que no sea un ser humano ateo encaminado a hacer el bien a identificar en el otro un colaborador un interdependiente sin miedo una persona íntegra que no hay ningún problema con eso es que antes que usted recibiera cualquier tipo de adoctrinamiento vía la ideología la educación la instrucción la intelectualidad merced llámese religión es culto etcétera etcétera digamos lo más virgen posible es con el contacto con otros y esas realidades construidas a través del otro que son puramente heredadas porque es que el ser humano es enteramente dado uno no es más que esa gran autopista de ideas conceptos para ideas apariencias de ideas que se fueron creando en el mundo antiguo en las diferentes sociedades y que se fueron sofisticando a través del paso del tiempo y hoy en día tenemos una sociedad ya plenamente construida en donde la expresión de Descartes de que primero pienso luego existo toma muchísima vigencia en el sentido de que hoy en día un ser humano nace y lo que tiene que hacer es informarse para poder existir dentro del conjunto humano ciudadano porque ya es un mundo pensado es una existencia rancia hay nada nuevo y no porque lo diga la Biblia bajo el sol sino es que es una repetición de pensamientos sentimientos palabras actuaciones uno vive en una constante repetición hasta el día de que nuestros signos vitales y la conciencia por llamarlo así poéticamente se desvanece y se produce eso que llamamos muerte que no es más que transformación de la materia y que la muerte no es más que una noticia para los vivos porque uno no experimenta su muerte si no ve a otros morir y a la postre bueno en presencia en presente ve lo que bueno pues nos pasará pero nadie experimenta su muerte no hay que tenerle miedo a la muerte más bien hay que estar lo más concernidos con las diferentes y múltiples realidades aprender a pensar a través de filosofías materialistas no idealistas no monistas porque vivimos en una realidad plural no única somos humanidades no humanidad somos millones y millones de seres humanos digregados en el planeta en donde nos conectamos nos desconectamos en un simple bloque platónico así es entonces ateo dominicano ateo del mundo salgan del closet manifiesten su ateísmo no tengan ningún problema no va a pasar nada esto se dialoga esto se dice esto se escribe esto se piensa esto se dice y como quiera la realidad no supera a todos y lo que verdaderamente es siempre fue es y será he dicho y que definitivamente a los humanos debemos defenderlo y debemos defenderlo con nuestras ideas y nuestra posición y aquello de asociarnos con la maldad es una manipulación que han hecho quienes han estado siempre en el poder en el poder ideológico en el poder político en el poder económico jen rodríguez muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y podernos deleitar sin las interrupciones de que regularmente se dan los lunes este el saboteo el sabotaje de la narrativa ajena para que el mensaje no llegue íntegro así mismo porque hay que hay que mantener obnubilado la mente del otro para que no se entere no vamos a enterarnos vamos a hablar claro sin ningún problema así mismo bueno muchísimas gracias nos encontramos mañana donde estaremos hablando de salud de salud aquí en el recetario del doctor guerrero heredia bye